Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, ahora que ustedes vayan a ver este video, saluditos, como están, miren el día de ahora, mencioné un día muy hermoso, bello, acá en la playa, como están, comenten. Amanecimos acá, en la playa, playa, el sol y la arena, gentes, miren, saluditos, saluditos especiales a todas las personas que vayan a ver este video. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este hermoso día? Que Dios los guarde a cada uno de nosotros, gente. No venimos a caminar con Mauricio, pero ya es demasiado tarde, está bien fuerte el sol. Mira, a ver, ahí hay sombra debajo de la casa. Xochitl, ¿qué? ¿Te puedes ir a sentar? ¿Crees que no hay sombra? Ah, aquí no hay sombra. Mira cómo me queda el sombrero, me lo pongo. Solo decime cómo me queda el sombrero, mira. ¿Me lo pongo? ¿Se me ve bien? Seguro. Espérame, me voy a... ¿Socame esto? ¿Socame esto? ¿Para dónde va, muchachos? Invítenme a correr. Bueno, bueno, gente, saluditos, saluditos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, por acá, pues llegamos a lo que son los Owlet. Nos vinimos a dar la vueltica aquí con Mauricio, ya que andamos, ya que tenemos todo el día libre. Así que saludito gente, bendiciones, miren, bienvenidos a este video. Espero les guste, les den like, comenten, compadre, y pues... ¿Cómo te vas a hacer esto? Maybe. I didn't... Daddy told me I should get it here. Vamos a ver, tenemos a esta tienda. Mira lo relojón, ya lo ven. Soprame bien, gracias. Y usamos. ahí está el área de los hombres vení ese es de embujer no está caminando vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta en las aquellas tiendas ven a todas las tiendas hasta aquí le bajamos ¿ustedes vas a montar? ¿por qué no? a la tommy quiero entrar y va a ver vamos a hacer un chiquito nos venimos a las tiendas de ropa gente así que vamos a ver a la tommy está allá en la esquina ay no pedí me vine con este sombrero muy cursi me ven mal me lo hubiera quitado vamos a ver 2x30 es ¿está la coach? no pedí no pedí me pinta a tu chiquito unas 70 horas de la mesa ¿está la coach? no pedí 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 bueno gente llegó el momento de irnos para la otra playa decidimos con Mauricio la última hora de irnos al Ocean City porque yo no conozco esa playa pero cuando vengamos de vuelta de esa playa siempre vamos a pasar por el puente ok vamos a irnos a Ocean City ahorita gente a ver qué es lo que miramos por ahí y luego le vamos a grabar y ahí vamos a grabar el carro y ahora tenemos a ver el carro muy bien y luego Ahí está el carro Bueno, entonces ya nos vamos de acá de los outlets Así que vamos a estar grabando otro video más adelante Saluditos, saluditos, bendiciones, no se olviden de darle like al video Ay, no, pero el carro está caliente Está caliente Se siente el vapor Qué caliente está Bueno gente, vamos a dejar hasta acá este video Ahí le vamos a hacer su video de otro video Más adelante, así que estén pendientes Arriba me hizo como la pelota Bueno gente, aquí vamos camino hacia Ocean City Así que ahí les vamos a grabar más videitos Cuando lleguemos, vamos a un área muy bonita Donde vamos a poder tomarnos fotos Y muchas que voy a hacer videos Así que ahí vamos gente, saluditos, bendiciones Siga viendo el video Y cuando lleguemos allá vamos a grabar más Así que ahí siga viendo el videito No se lo pierda Activa la campanita de notificaciones Para que cada vez que subamos videos Recibir las notificaciones de los videos Así que sigan viendo Dejo el indio Saluditos 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 ahora si va muy chiquitina va muy chiquitina este puente es siempre visto el camino es sencillo el camino es sencillo tan hermoso esta el agua las entradas ya ven ya pasando por el agua quiere decir que nosotros vamos estamos en medio de los lagos del agua del agua national guard beretany based training side bienvenidos nos vamos a subir el helicóptero y dan el carro ya lo vio son como los soldados de la guardia nacional del agua del agua y para meterte a la playa tienes que quemarte todas las patas y 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 pero te queman las patas para ir allá y y y aquí hay sombreros ah ah i i i i i i i i mira que bonito el calote hoy y para bajar para suerte a osa mira que tienen chairo yo enfrente que parece el mercado de son zona te vaya a querer a dos por el dólar va a querer le llevamos zapatos calzones calzones a dos por el dólar le llevamos los anteojos camisetas bloomers calzones para la niña que va a querer le llevamos pase adelante ahí tienen chairo i'm very hungry yes i love it ok de la playa oscans ay dios, busquemos un baño para que quieras hacer pipí también, pone la canción esa es la calle donde veníamos verdad? no vea que hay un par de cocos, por fin vi un par de cocos gente, eso es lo que yo me he fijado que en las playas, todas las playas de acá no hay cocos como en el salvador, porque uno va a las playas y le dan ganas de comer cocos saluditos, saluditos especiales a todas las personas que van a este video, miren gente nos venimos acá vamos, el punto de nosotros es la feria, ven aquella cosa que está allá? es una feria entonces vamos por ahí, a ver que es lo que vemos y ahí vamos a ver que es lo que hay de bueno en esta feria miren gente que bello esto que este muchacho crea es una hermosura, miren este muchacho, él pinta todo eso bello, ve bueno gente, venimos llegando a la feria, a donde dice? allá dice sunglasses vamos a ver que está para aquí pero allá no podemos ir al muelle, no? y allá no se puede ir a caminar allá adentro no? hay que tener una chileca que me quise mira que da muchachos donde andan en la chibola no, pues yo la verdad me diera miedo estar ahí y ahí chileca que me diera miedo incorporamento ahí arriba es eso ahorita puedes sentar tienes con agua tuve es cár Bot r miren las palomitas, trabadas están las palomitas esta la feria gente es para todas las personas que quieran venir a meterse aca y no apasion, es porque eso es muy tan bueno esas palomitas es que todo esto es muy rico que haremos aquí es muy lindo y él se llama y entiendo estábamos una calma de nuevo es muy bueno es muy bueno concierto ahí está el tiburón miren gente se mueve, se parece a la película te acuerdas la película del lobodón me llama megalodón ahí está el tiburón miren gente se mueve miren si 2 por 11 dice 6 dólares cada uno me parece que hay más lentes ah vamos 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 un tiburón tomatela hay una aquí no tomatela podemos ir a caminar allá bueno vamos a ver vamos a ver los lentes vamos a ver esto ya tú te lo usen aquí no el modelo como el que tengo no te acuerdas lo que ando aquí no 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 ¿cuánto vale? ahí dice pues la 47 8.99 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!